Oh, oh, oh Mejor voy a ver a mi bombón rulo Llego a su casa y veo tremendo Digo, eh, culo ¿Qué te está pasando? Las ganas de comer Se te están quitando Tu cara está más flata Tu pelo más largo Hay algo que te pasa ¿Y quién te está matando? Yo, wake up, hermano No te quedes tirado No te puedes hacer daño Mejor ven, vamos a rapear Busquemos al pepino Y empecemos a tocar Verde por fuera Roja por dentro Aunque tú no sabes lo que es Yo sí sé Tú sientes cómo juega mi lengua en el café Me añado en el cuento Plateado del atardecer Con el corazón La sandía En el fondo de las pepas De casas de nuevo día Más que más que les envía Verde por fuera Roja por dentro Aunque tú no sabes lo que es